Y empezamos yendo a buscar en los cofres de la superficie el errete Normalmente salen estos cofres de madera y así tenemos el inicio de nuestras botas Luego vamos directo al subsuelo y que te va el garrillata en donde vas a explorar Desierto, tundra, jungla, en los cofres dorados o equivalentes Que te encuentras en el subsuelo, de ahí obtendrás las botas, nuestro segundo ítem Tomamos ruta hacia la jungla, pero en nuestro camino vamos a la maldición de nuestro mundo Y rompemos dos orbes o corazones Es una más que herramienta que usaremos después Vamos a la jungla y en alguno de sus cofres encontraremos nuestra tobilla de viento Nuestro tercer ítem Regresamos a casa y esperamos hasta que nos salga la invasión de duendes Le reventamos el hocico Vamos al subsuelo a buscar al loquito del centro, nuestro duende Compramos con él la mesa de chapuzas y las botas cohete Así teniendo nuestro cuarto ítem Colocamos la mesa, tomamos nuestras botas normales y las botas cohete Y ¡pum! Botas de espectro, nuestro quinto ítem Tomamos botas de espectro, errete y tobillera Y ¡pum! Botas de lámparo, nuestro sexto ítem Vamos a la tundra Exploramos hasta el pito del pingüino Y al lado, en los cofres de hielo, encontrarás los patines de hielo Nuestro séptimo ítem Regresamos al taller, juntamos botas relámpago con esta madre Botas de campo helado, nuestro octavo ítem Después de esto bajamos al averno Pero en nuestro camino buscamos un cofre de agua Ahí encontraremos otras botas Las botas de flotación, nuestro noveno ítem Seguimos nuestro camino hasta tocar lava Buscamos cofres de oro y ahí debe salir el talismán de lava El décimo ítem Picamos suficiente obsidiana y regresamos a casa Juntamos Cabeza de obsidiana Vamos al taller con la cabeza y el talismán Talismán fundido, décimo ítem Nos volvemos a tirar hasta lo profundo del culo Le damos apes a los diablillos hasta que nos den su rosa de obsidiana Nuestro onceavo ítem Regresamos a casa, juntamos rosa, las botas de flotación y el talismán Y ya, las botas catiuscas Juntamos las catiuscas y las de campo helado Las botas de raspar Agrego que hay un crafteo extra Si fuiste lo suficientemente baboso Como para hacerte las botas de flotación de obsidiana Pero este crafteo solo agrega una cabeza de obsidiana más a la ecuación Así que no seas pende... No te hagas estas botas 1 2 2 2 3 4 6 7 6 7 Gracias.